Hoy, una mujer más ha muerto. ¿Escuchaste bien? Una mujer más. Justo cuando decidió dar un grito de auxilio y comenzar el largo camino hacia la justicia, una mujer más murió. La asesinaron. ¿Qué hay de ti? ¿Estás respirando? ¿Escuchas mi voz? ¿Escuchas los gritos? ¿O eres de los que siente lástima cuando hablan de femicidios en la prensa y te da lo mismo? ¿Y si es tu caso? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo eres capaz de hacerlo? ¿Cómo silencias la voz de tu conciencia? ¿Y si empiezas a hablar, vivirás con eso? Juzgado de Surmené. ¿Zeynette? ¿Zeynette? ¿Escuchas los gritos? Una mujer más ha muerto Escuchaste bien ¿Y qué hiciste? Te cubriste los oídos para no escuchar Te cubriste los ojos para no ver ¿Y tu conciencia? ¿Podrás mantenerla en silencio? Papá Osman me dijo una vez Dios sentenciará Tu conciencia el día del juicio final Llamaré a la voz de la conciencia humana llena de reproches como testigo La resurrección, verso 2